Música Sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma De encontrarte con ella Sé que al volver yo la espalda La miras con ganas Y deseos de tenerla Sé si no estoy que la llamas Que la abrumas y engañas Como zorro a sorpresa Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres su tipo Sé que aprovechas mi ausencia Para hablarle de lunas Y de mil cosas bellas Sé que tu mano en su mano No es de amigos de años Tú, amigo, tú acaricias Tú acaricias y aprietas Sé que sabré de lo tuyo En el bar y en la mesa En el bar y en la mesa Tú a tu lado te encuentras Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que sois perro viejo Y cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena No olvides que sois perro vieja Tú, amigo, tú Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres Y no eres un tiempo perdido Tú, amigo, tú Pobre diablo Tú, amigo, tú Pobre diablo No olvides que sois perro viejo Y cuando tú vas yo ya he vuelto Me causas tristeza Me das compasión Me das pena No olvides que sois perro vieja 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 No olvides que sois perro vieja